Hola, bienvenidos a la comunidad Amato Bienestar. Yo soy Amalia Vallejo y hoy les voy a dar una breve introducción a los aceites esenciales de doTERRA. Introducción a los aceites esenciales de doTERRA. ¿Qué son los aceites esenciales? Los aceites esenciales son la infinita bondad de la naturaleza a nuestro alcance. Son compuestos aromáticos que se encuentran en las plantas, en las flores, semillas, tallos, cortezas y se destilan para crear un compuesto puro, concentrado y natural que nos apoya en la salud física y emocional. Cuando los probamos sentimos su alta vibración que nos reconecta con la fuerza vital de la naturaleza y nos ayuda a recuperar nuestro equilibrio y bienestar. Bueno y les voy a contar tres cosas geniales de los aceites esenciales. Primero, seguros. Son extractos de las plantas sin efectos secundarios. DoTERRA cuenta con un certificado que se llama CPTG, certificado de pureza 100% y grado terapéutico. Todos los aceites de doTERRA son cultivados en su lugar de origen o en las tierras más aptas para ellos. Entonces, por ejemplo, la lavanda viene desde Bulgaria y la lavanda es altamente calmante, relajante, tanto para la piel o para la mente. Es humectante y es el aceite en lo emocional, es el aceite de la comunicación y nos ayuda a expresar mejor los sentimientos. La segunda cosa genial es que son eficaces. Actúan de forma efectiva a la hora de abordar los problemas de salud. También nos ayudan a atacar de raíz los problemas que tengamos de salud. Los aceites esenciales pasan a través de la membrana celular. Aquí les voy a hablar de la mezcla ONGAR, que es la mezcla protectora de doTERRA. Contiene naranja silvestre, clavo de olor, canela, eucalipto y romero. Es deliciosa. Promueve la función saludable inmune, calma la carganta irritada, nos ayuda a la limpieza tanto del hogar como para la higiene bucal. Es súper buena y ayuda también en la limpieza de las manos. En lo emocional es el aceite de la protección, entonces nos ayuda a sentirnos muchísimo más protegidos. Bueno, los aceites esenciales nos ayudan mucho a prevenir enfermedades, entonces podemos hacer ahorrar mucho dinero con soluciones naturales. Además son muy concentrados. Por ejemplo, una gota de menta equivale a 28 tazas de té de menta. Les voy a hablar aquí un poquito de la menta. La menta es energizante, promueve la salud, promueve la respiración despejada, refresca el cuerpo, alivia la tensión de la cabeza y en lo emocional es el aceite del corazón contento. Bueno, ¿cómo uso los aceites esenciales? Los aceites esenciales los usamos en difusores para llenar el hogar de aromas beneficiosos o en alguna rutina de autocuidado, creando todo tipo de productos únicos adaptados a todos los miembros de la familia. Y en DoTerra tenemos tres métodos, aromático, tópico, interno. Uno de los métodos de uso de los aceites esenciales es aromático. Esta forma es muy efectiva porque inhalamos los aceites esenciales a través de nuestro sistema respiratorio y luego entra nuestro torrente sanguíneo y ya llega todo nuestro cuerpo. ¿Y cómo los usamos? Los usamos en difusores. Estos son los difusores, por ejemplo, de DoTerra, que son ultrasonicos y se usan con agua, entonces se le pone agua hasta el puntico rojo. Y la teoría es poner una gota de aceite esencial por hora programada en el difusor. Otra forma de usar los aromáticos es poner una gota de aceite en la palma de la mano, frotar, esta forma me encanta, e inhalar y exhalar. Esta forma es deliciosa a la hora de dormir o, por ejemplo, cuando tenemos que estar enfocados. Bueno, otra forma de usarlo, aromático, es directamente desde la botella, inhalar directamente de la botella. Otro método de uso es tópico y este lo usamos para aplicar en las zonas afectadas o beneficios localizados que queramos, pues donde queramos aplicar nuestro, el aceite esencial. Entonces, ¿cómo lo usamos? Cuando compramos el aceite esencial en DoTerra vienen de dos presentaciones. Entonces, vienen de 15 ml, este es 100% puro y de 5 ml es 100% puro. Y también vienen en esta presentación que son el rolón de 10 ml que ya están diluidos con aceite conductor, que estos son especiales para aplicar ya en la piel. Entonces, nosotros los podemos diluir, estos aceites, los diluimos con un aceite conductor que es el aceite de coco fraccionado. ¿Para qué se diluyen los aceites esenciales? Estos aceites vienen muy concentrados. Entonces, se diluyen para minimizar irritaciones en la piel y para abarcar zonas más grandes del cuerpo. Entonces, por ejemplo, necesitamos abarcar una zona grande del cuerpo y vamos a hacer un masaje, digamos, localizado en la espalda. Primero ponemos el aceite conductor en toda la zona donde vamos a trabajar y luego ponemos una o dos goticas en la zona y ya lo esparcimos. También podemos crear nuestros propios rolón y podemos crear nuestras propias mezclas. Vienen estos frasquitos vacíos y podemos hacer las mezclas. Entonces, primero ponemos el aceite esencial, depende de la, de, para la persona que se va a utilizar porque se debe diluir, depende de la edad. Entonces, primero ponemos el aceite esencial y luego rellenamos con el aceite de coco y nos queda nuestro frasquito para usarlo tópico sin tener que diluir, o sea, es más práctico usarlo. Otro de los usos de los aceites esenciales es interno. Algunos de los aceites de doTERRA se pueden tomar. ¿Y cómo los tomamos? Los podemos tomar en agua, le ponemos una gotica de aceite esencial, lo podemos tomar en cápsulas vegetales vacías, por ejemplo, doTERRA cuenta con estas cápsulas que son vacías, se le pone una gotica del aceite esencial y se toma y también se pueden cocinar con ellos, así como cocinamos con las plantas podemos cocinar con los aceites y los puedes tomar en aceites vegetales, como por ejemplo el aceite de oliva, pues que son aceites vegetales comestibles, o también lo puedes usar con miel, le pones una gotica a una cucharadita de miel y listo. Bueno, vamos a hablar de algunos de los beneficios principales de algunos de los aceites de doTERRA, por ejemplo, el incienso, el incienso es el rey de los aceites, nos ayuda a potencializar los otros aceites y cuando no sabemos qué usar, decimos que usemos el incienso porque el incienso sirve para muchísimas cosas. Nos apoya la función celular saludable, ayuda a la ansiedad, a equilibrar la mente y eleva el estado de ánimo. El limón, por ejemplo, es limpiador, cuando hablamos de limón hablamos de limpiar, nos ayuda a limpiar el cuerpo naturalmente y también nos ayuda a limpiar superficies y cuando lo usamos en difusor nos ayuda a eliminar malos olores que estén en el aire. También nos ayuda a calmar la irritación en la garganta. Titri o melaleuca, o árbol de té, este aceite es buenísimo para rejuvenecer la piel, para calmar irritaciones en la piel y también nos ayuda a limpiar superficies ya que tiene propiedades antisépticas. El aceite de coco fraccionado es el aceite de conductor con el que diluimos los aceites esenciales. Recomendamos el aceite de coco fraccionado porque es un aceite inoloro, incoloro, bueno no tiene perfume, entonces no cambia la experiencia aromática que tengamos con los aceites esenciales. Además es excelente para aplicar en pieles hipersensibles. Y estas son algunas de las mezclas más usadas en doTERRA. Cada mezcla ya tiene una función en particular, por ejemplo el Deep Blue es buenísima para dolores en músculos y articulaciones. Todos los aceites que tiene esta mezcla nos ayudan a bajar la inflamación. Entonces por ejemplo esta mezcla es buenísima para aplicar antes y después de hacer ejercicio, para usarla en un masaje calmante y reconfortante o aplicarlo después de un largo día de trabajo que llamamos muy cansado, ese masaje en los pies es delicioso. O por ejemplo el dolor de la espalda abajo. Breathe es la mezcla respiratoria, todos estos aceites nos ayudan con todo el sistema respiratorio que es la hoja de laurel, el eucalipto, la menta, la melaleuca, el limón, la revenzara y el cardamomo nos mantienen sentimientos de respiración despejada, abre las vías respiratorias y si lo difundimos en la noche es delicioso para dormir porque como nos abre las vías respiratorias respiramos mucho mejor y dormimos muy bien. Cengés es la mezcla digestiva, esta mezcla nos ayuda a regular todo el sistema digestivo y tiene aceites como anís, menta, jengibre, alcalavea, coreano que es la semilla del cilantro e inojo. Nos mantiene saludable el tracto gastrointestinal, nos ayuda a reducir la hinchazón y nos ayuda a aliviar malestar estomacal en general. Y la mezcla Serenity que es una mezcla tranquilizante, esta mezcla es deliciosa para usar en las noches, para dormir o cuando nos sentimos muy ansiosos. Los ingredientes son lavanda, vetiver, mejorana, manzanilla, vainilla y entre otros aceites. Difúndelo para ayudar a promover un relajamiento y reducir el estrés, crea un entorno apto para un sueño reparador, o sea que antes de dormir es delicioso, la podemos usar tópico y en difusor. Yo por ejemplo la uso todas las noches y me la aplico detrás de las orejas, en la nuca, en las muñecas, en la mano, froto, inhalo y ayuda a tener un sueño reparador y calma las emociones. Bueno y ahora ¿cómo compro estos aceites? Están maravillosos. Doterra maneja dos precios, un precio al cliente al por menor, un precio al por menor y un precio con membresía. Doterra es una empresa americana, la central queda en Utah, en Estados Unidos, distribuye sus productos a través de marketing de redes, esto quiere decir que vende a través de su página web y mediante recomendación de sus miembros como nosotros, que somos miembros distribuidores independientes de Doterra. ¿Y cuáles son los beneficios de la membresía? Tenemos un 25% de descuento en todos los productos, no hay obligaciones de compras mensuales, ni mínimo de pedidos mensuales, tienes acceso a las promociones directamente con Doterra, acumulas puntos para redimir tus productos si entras al plan de recompensas por lealtad, también tienes la posibilidad de recibir ingresos si así lo deseas. Cuando te inscribes serás acogido a la persona que te inscribe, o sea cuando te inscribes con alguien esa persona te acoge a tu comunidad, en este caso nosotros te acogemos a la comunidad de Ama Tu Bienestar y tienes asesoría y educación sobre el uso de todos los aceites esenciales. ¿Y cuáles son las ventajas y beneficios de estar en la comunidad de Ama Tu Bienestar? Cuando haces parte de Ama Tu Bienestar disfrutas automáticamente de los siguientes beneficios. Consulta personalizada con tu guía de bienestar, con la persona que te inscribe, de todas nosotras, tienes una consulta de bienestar. Tienes acceso al grupo de WhatsApp, tenemos un grupo de WhatsApp donde todo el tiempo estamos respondiendo todas las dudas que tienen. También tienen acceso a las clases de Ama Tu Bienestar del aula virtual. En el aula virtual que van a encontrar videos con mezcla, recetas para hacer con tus aceites esenciales, educación continua con clases y videos sobre cómo integrar los aceites esenciales a la cotidianidad, de salud física, de salud emocional, rutinas de belleza, reducción de la carga tóxica, entre otros hay muchísima información que tenemos en el aula virtual. También recibirás acompañamiento y formación si deseas emprender con Toterra y si tu compra consiste en un kit de inicio o 100 puntos en producto obtienes gratis un regalo de bienvenida por parte de tu asesor de bienestar. Bueno, espero que les haya resuelto muchas dudas. Si tienen algunas preguntas nos pueden escribir al correo comunidad arroba amatubienestar.com. Muchísimas gracias.